...pulque y dándole un buen manejo, es un potencial económico para nuestra comunidad, para nuestro municipio. ¿Qué consiste en este programa? Este programa consiste en que se le van a apoyar por parte de Sanidad a nuestros productores para poder sembrar lo que es el agave pulquero. ¿Cuántos productores son? Bueno, son productores que comprenden todo nuestro municipio, pero en este caso se va a apoyar a uno de los productores que está muy interesado en continuar con la actividad del agarre pulquero. En este momento se está apoyando a un solo productor. Sí, desde luego que por parte de Sanidad Margetano se va a seguir apoyando a todos los productores de Sinacantepec. Por eso nos es importante que estuviesen los medios de comunicación y todas las autoridades que nos ayuden a realizar esta actividad en todo el campo de nuestra comisión. ¿Cuántos agarres se han acercado? ¿Cuántos agarres se han acercado? ¿Cuántos agarres se han acercado? Mil agarres se van a sembrar ahorita aquí en una agarria de... y se van a sembrar 50 mil en todo el municipio. ¿No le habían dado importancia a este rubro? Yo creo que se le había perdido la importancia. Yo repito, esta actividad daba un potencial económico muy importante a muchas de las comunidades de nuestro municipio. Pues especialmente a Santa María del Monte, a San Juan de las Huertas, Santa Cruz, yo creo que el mismo San Antonio Cahualco, el mismo San Luis Mextepec. Que como ustedes ven, todavía tenemos algunos agaves, algunos magueyes que propiciaban esta actividad y que no es tan importante para el desarrollo económico de muchos productores. ¿La inversión para este primer trato, digamos? Pues ahorita la inversión es trabajo de los productores, gestión por parte de sanidad vegetal. Y les repetimos, es alrededor de 50 mil agaves en todo el municipio. Es una gestión que se hace al gobierno del estado y prácticamente los productores van a poner su trabajo. ¿Entonces no está destinado un presupuesto como te da el municipio a este proyecto? No, por el momento no. ¿Es una gestión? Preguntarle, presidente, por otra parte, pues con respecto a este desabasto de combustible. ¿Cuál es el panorama que se tiene actualmente? Pues, mire, en Sinacantepec lo que estamos haciendo nosotros en coordinación con nuestra directora de seguridad pública, nuestro coordinador de protección civil, se está sectorizando y haciendo rondines en todas las gasolineras que hay en nuestro municipio para proteger a los ciudadanos que están en una larga fila de espera para poder tener el combustible. Es lo único que se puede hacer aquí. Estamos esperando las líneas generales de nuestro presidente de la república, que sabemos que es un combate a lo machicol y creemos que nuestro presidente está haciendo las cosas bien. También le pedimos a los ciudadanos prudencia, sabemos que sí es complicado porque no se pueden transportar o a los mismos comerciantes se les complica un poco el ejercicio del comercio. Pero creemos que nuestro presidente de la república está haciendo bien las cosas y Sinacantepec va a apoyar en la seguridad de todos aquellos que buscan el abasto de combustible. Sabemos que no podemos manejar ningún presupuesto para involucrarnos en temas de acabado de combustible porque no nos lo permite la administración financiera de nuestro municipio y no habría manera de justificar un presupuesto para esa actividad. Entonces nosotros somos muy cuidadosos en la claridad de las finanzas y por eso nos involucramos con los servicios públicos que tenemos para apoyar a nuestros ciudadanos de Sinacantepec. ¿No se sumarían al llamado que hizo Juan Rodolfo de municipios aledaños a aportar en materia de traslado de combustible? ¿Ustedes descartan? Desde luego que no porque, repito, nosotros en nuestra administración no tenemos un recurso asignado para poderlo desviar hacia esa actividad. Entonces no queremos caer en ningún desvío de combustible en nuestra administración. ¿Cuántas gasolinas están funcionando? ¿Cuántas gasolinas están funcionando? Pues le suministran a los ciudadanos cierta cantidad de combustible. Es decir, la van distribuyendo de manera que todos los ciudadanos vayan adquiriendo poco combustible para poderse mover y para que muevan lo menos posible sus vehículos. Pero hemos observado y por instrucciones que le he dado a la Dirección de Seguridad Pública nos han informado que todos los rondines ven que a las gasolineras sí les está llegando combustible. No es suficiente, pero sí están funcionando, pues a lo mejor en un 20% de su capacidad, pero se está suministrando el combustible, aunque sea poco, a los ciudadanos de Sinacante. ¿Cuántas gasolinas tienen registradas en el municipio? Bueno, en este momento no te podría dar un dato exacto del registro, porque hay algunas que se establecieron en finales de nuestra administración, pero pues tenemos gasolinerías sobre las torres, sobre Adolfo López Mateos, las mismas que hay sobre el 16 de septiembre y las que hay sobre el Pacífico. Y yo presencialmente he notado que llegan pipas, pero pues no es el suficiente. ¿No es un incidente de violencia? Afortunadamente en nuestro municipio no. Sí, sabemos que luego hay ahí un poquito de disturbios, porque todos los ciudadanos quisieran tener el combustible, pero la directora de seguridad pública, en coordinación con los elementos de seguridad pública, han estado muy atentos para que no haya ningún disturbio en todas las gasolineras. ¿Protección civil y bomberos también? La protección civil y bomberos también ha estado muy atentos. ¿Hay un operativo específico en este tema de seguridad pública, en la protección civil, para alentar a los ciudadanos a que no consuman la gasolina en bidones y toda esa situación? Sí, desde luego en redes sociales nuestro director de comunicación social ha estado manifestando por instrucciones mías y en conjunto con la seguridad pública que los ciudadanos sean prudentes y que traten de usar lo menos posible en los vehículos para que no se les complique lo del abasto de combustible. ¿Por otra parte habrá audiencias públicas por parte de la municipio? Desde luego que sí. Nosotros no tenemos nada que esconder. Vamos a hacer una administración transparente y vamos a dar las audiencias necesarias. ¿Cuándo empezaron? ¿En la república? ¿En el ambiente en comunidades? Una de las propuestas de su servidor en campaña fue que vamos a dar audiencias en las delegaciones de las comunidades más grandes y vamos a empezar a partir de finales de marzo. Nada más vamos a terminar de instalar la plataforma administrativa, instalar al personal que nos va a ayudar en la administración y ya empezaremos con las audiencias públicas a partir de finales de marzo. Muchas gracias a ustedes.